The Mechanic era el remake de una peli de Chad Bronson con Jason Statham como protagonista que funcionó bastante bien y ahora nos llega el trailer de la secuela The Mechanic Resurrection que no es que sea pues un título muy original pero que con que esté más o menos igual de bien que la primera parte a mí me vale. En esta segunda parte le han colocado como compañera a la guapísima y sexy Jessica Alba tenemos también a Tommy Lee Jones que parece más bien Keith Richards el guitarrista de los Rolling Stones con esa pinta tan rara y vemos por ahí a Michelle Yeoh. El trailer promete emociones fuertes, acción por lo menos resultona en la línea de otras pelis de Jason Statham dejo el link del trailer aquí abajo y juzgad por vosotros mismos si os apetece ver esta segunda parte o si pasáis de la pelis del calvo metiendo hostias. Nada más por mi parte, dadle a me gusta, suscribíos al canal, veis todos los vídeos de The New Hunters para estar a la última. Hasta luego. Hasta luego.